Hoy quiero contar, cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión, ya conocí y me desnumbró Y ya nunca más, la mujer está, esta situación no da para más Hoy pobre mía, estoy viviendo, en mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, y traigo a la otra, vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo, las dos te brindan, todos los besos No quiero ir a más, ya no perderás, pero mi vida es un infierno Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación, no la aguanto más Y con tu opinión, hoy quiero contar, cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión, ya conocí y me desnumbró Y ya nunca más, la mujer está, esta situación no da para más Hoy pobre mía, estoy viviendo, en mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, y traigo a la otra, vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo, las dos te brindan, todos los besos No quiero ir a más, ya no perderás, pero mi vida es un infierno Hoy no me diga, estoy viviendo, en mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, y traigo a la otra, vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo, las dos te brindan, todos los besos No quiero ir a más, ya no perderás, pero mi vida es un infierno No quiero ir a más, ya no perderás, pero mi vida es un infierno No quiero ir a más, ya no perderás, pero mi vida es un infierno Gracias por ver el video.